funerales en los que se resalta la criminalidad velorios con disparos entierros acompañados de fuegos artificiales y casquillos de bala en los ataúdes estas son diferentes expresiones de la llamada narco cultura que la sala de la cámara pidió combatir a través de una resolución que sumó 139 votos a favor y una abstención en concreto se pide al gobierno por medio del ministerio de educación y el servicio nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol senda que genere un plan nacional contra la narco cultura y promover una agenda que comprometa a todas las instituciones públicas para combatir el consumo de drogas el narcotráfico y la narco cultura en todas sus formas el plan permitirá sancionar apologías a la violencia o la narco cultura con el objeto de frenar la avasalladora instalación que estas expresiones han tenido en la televisión y otros medios electrónicos ello porque tal como apuntan los promotores de la solicitud la narco cultura ha superado con creces las fronteras de los lugares donde se trafica droga al penetrar en la cultura popular niñas niños consumen diariamente este contenido que hace apología al consumo de drogas en ese marco el ministerio de educación deberá promover y difundir la lucha contra las drogas junto con el senda por tratarse del principal organismo en la elaboración de políticas públicas para combatir el consumo de drogas el consejo nacional de televisión en tanto deberá velar porque este medio de comunicación funcione libre de toda referencia a la narco cultura la 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 la